Quítese de mi camino, no ve que alguien puede vernos, le dije tratando de esquivarlo. Pero él no hacía caso y buscaba taparme el paso. No la dejaré pasar hasta que me diga algo bonito, dijo él. Inhalé profundamente, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón, y una risa nerviosa se escapó de mis labios. Uy, no con usted, las copitas le dieron valor, ¿verdad? Bromeé, intentando mantener cierta distancia entre nosotros. Pero él no parecía dispuesto a aceptar mi evasión. ¿Sabes cuánto estoy loco por ti? Dijo con un tono serio y sentimental. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Mis manos temblaban ligeramente sintiendo mi pulso acelerado. Me gustaría que dejaras a tu marido, dijo, pero lo interrumpí con un suave empujón en sus hombros. Ya déjate de cosas, le dije. Pero él siguió hablando, si no quieres dejar a tu marido por ahora, pues estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Las veces que tú decidas, aunque tenga que vivir en la oscuridad y ser el que aparece detrás de la cortina, dijo con voz llena de tristeza desbordante. Una chispa se encendió en lo más profundo de mí, pero la realidad de mi situación me golpeó como una ola fría. Sabía que mi marido estaba afuera, bailando con amigas por el cumpleaños de una de mis cuñadas. Ya estuvo bueno, dije firme a pesar de lo que sentía y que me consumía. Se quitó y yo seguí para ir al baño. Me vi en el espejo y la fría luz del tocador resaltaba los detalles de mi rostro ansioso. Mis labios, una vez carmesí vibrante, mostraban sólo un rastro desvanecido de su color. Con mano temblorosa, apliqué un toque de color, tratando de devolverles la vitalidad perdida. El suave susurro de mi respiración era lo único que rompía el silencio en el pequeño espacio del baño, pero en mi mente retumbaban los ecos de las palabras de él. Me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Será posible que me esté pasando esto a mí? Sacudí la cabeza, me ajusté el chongo con gesto firme, como si asegurara un secreto peligroso en lo más profundo de mi ser. Mis manos hábiles y nerviosas se deslizaron por mi vestido, acomodando el escote con la precisión con la que intentaba controlar los latidos desbocados de mi corazón. El tintineo de un reloj en la pared se mezclaba con el zumbido de mis pensamientos, creando una sinfonía de anticipación y miedo. Cada paso hacia la puerta era un eco de indecisión y un paso más hacia el abismo del deseo prohibido. Entré a la sala donde resonaban risas y murmullos. El brillo de las luces danzaba en las copas de cristal, y los destellos de las velas creaban sombras intrigantes en las paredes. Mi marido, rodeado de amigos, entre ellos su inseparable compañero de travesuras, me lanzó una sonrisa cómplice al verme entrar. Ese hombre que hacía rato me había detenido en el pasillo, reía mientras me miraba desde su lugar. Mi esposo se aproximó con paso seguro, con su mirada chispeante revelando una idea en su mente. «Cariño», murmuró cerca de mi oído, «creo que la despensa de las bebidas se está vaciando, y la noche aún es joven». «Iré por más, mientras tanto, ¿podrías preparar y servir a los invitados lo que queda?» Asentí con una sonrisa, pero detrás de mi expresión serena, algo se activó en mi interior. «¿Era este el momento que esperaba?» «No haría falta esperar mucho tiempo», me dije a mí misma. Mientras mi esposo se alejaba en busca de más bebidas, me dirigí hacia la despensa. El tintineo de las botellas resonaba en el silencio de mis pensamientos agitados. Con manos temblorosas preparé las copas, pero mi mente estaba lejos de la tarea. Cada sonido, cada objeto en la habitación parecía susurrarme un mensaje oculto. Mientras servía a los invitados, mi mirada se deslizaba de uno a otro, buscando el rostro de aquel hombre. Mis ojos vagaban entre risas y conversaciones animadas que llenaban la sala. Entonces lo vi en medio de la multitud, con su figura destacando como un faro en la oscuridad, el mejor amigo de mi marido. Su mirada intensa y penetrante se encontró con la mía, en un instante que pareció detener el tiempo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras sus ojos me invitaban a un juego peligroso, un juego del que yo misma no conocía las reglas. Solo sabía que tenía que ser lo más oculto posible, porque si se llega a saber, todo terminaría para mí. Pero aún sabiendo eso, tenía la curiosidad de ser parte de los jugadores. Una complicidad silenciosa se estableció entre nosotros, y su gesto apenas perceptible me indicaba que lo siguiera. Mis labios esbozaron una sonrisa leve y disimulada, mientras asentía con la cabeza, aceptando el desafío. Con pasos decididos pero cuidadosos, me alejé de la multitud tratando de no llamar la atención. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo de mármol, un eco sutil que se perdía entre los murmullos de la fiesta. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y emoción. Al llegar al pasillo que conducía al baño, miré a mi alrededor asegurándome de que nadie me observaba. Con un último vistazo hacia la fiesta, me adentré en la penumbra del pasillo, donde la luz mortecina apenas iluminaba mi camino. El silencio se apoderó de mis sentidos mientras avanzaba con cautela, cada paso acercándome más al encuentro clandestino que me esperaba. El susurro de mi vestido rozando el suelo se unía al palpitar acelerado de mi corazón, creando una sinfonía de emociones que amenazaba con desbordarse. Finalmente, llegué hasta la puerta entreabierta del baño, donde la figura del mejor amigo de mi marido me aguardaba en la penumbra. Un destello de complicidad brilló en sus ojos al verme entrar, y su sonrisa pícara confirmó que estábamos a punto de cruzar límites prohibidos. Con un gesto apenas perceptible, cerró la puerta tras de mí, el sonido del cierre resonó en el baño, marcando el inicio de un encuentro clandestino que cambiaría el curso de nuestras vidas. El espacio en el baño era reducido, apenas suficiente para dos personas, pero cuando estás envuelto en esta situación, el tamaño de la habitación pasa a un segundo plano. Temía ser descubierta en cada segundo, pero esa sensación de estar allí me envolvía en una neblina que nublaba cualquier pensamiento racional. Todo pasó muy rápido. Me apresuré a salir del baño, tratando de disimular el rubor en mis mejillas y el desorden en mi cabello. En el pasillo, me crucé con mi cuñada y apenas pude articular unas palabras para disimular mi turbación. Le informé que el baño estaba ocupado, esperando que se retirara. Pero en vez de eso, noté con sorpresa que ella también entró al baño y cerró la puerta tras de sí. Cuando mi esposo finalmente apareció, su mirada inquisitiva se posó en mí, interrogándome sobre el brillo en mi rostro. Con una sonrisa forzada, le mentí diciendo que había estado bailando. No fue sino hasta más tarde, cuando los secretos se desvelaron en un torbellino de confesiones, que descubrí la verdad. Mi cuñada y el mejor amigo de mi esposo salían como pareja y esa noche hicieron público su compromiso. El mejor amigo de mi esposo nunca más se acercó a mí. Entendí que es un hombre muy elocuente para conseguir lo que desea. No digo que soy víctima, porque también yo acepte, pero ahora me siento mal por mi marido. A veces pienso en contárselo, porque cada fin de semana recuerdo lo que hice. Pero no sé qué hacer, que me aconsejarías tú. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.